Este programa es presentado por I Love, Coral Gables, Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. RUMBO A LAS PRESIDENCIALES 2024 Amigos, feliz tarde. Soy Enler García. Ya ustedes saben, sustitución de Leopoldo Castillo, que está unos días ausente, pero ya la semana que viene estará de regreso con todos ustedes. Quiero iniciar el programa del día de hoy y felicitando a todos los periodistas en nuestro día a día del periodista, sobre todo a aquellos periodistas que ejercen su labor en Venezuela. A pesar del riesgo, a pesar de la amenaza, a pesar de la persecución, siguen ejerciendo nuestro oficio realmente con mucho pundonor, mucha valentía y mucho coraje ante la censura, ante la autocensura que tienen los medios. Así que a todos los colegas periodistas en su día, a todos los colegas periodistas venezolanos, un gran abrazo y felicitaciones. Como también estamos contentos por el tema de la vino tinto, que ayer ganamos una por cero al equipo mexicano en ese partido electrizante, con un cobro de penal de Salomón Rondón. Y después, por fortuna, Rafa Romo pudo tapar un penal del conjunto mexicano al minuto 87, que en caso tal de lo hubiese anotado, hubiesen quedado empatado a los juegos. Lo cierto es que Venezuela, la vino tinto está ya en la siguiente ronda de la Copa América. A todos ellos, gracias por esa emoción que nos ha dado siempre a todos nosotros. Vamos con el tema de las noticias. ¿Qué está pasando en el día de hoy? María Corina Machado, recuerden que está hoy en el estado de Táchira y ya comienzan los obstáculos. Obstáculos para que desde tempranas horas, para evitar que ella llegara a este estado andino. Veamos lo que informaba a través de las redes sociales y lo posteaba el abogado Perkins Rocha, el equipo de 20 de Venezuela. Veamos, escuchemos. Tienen trancado, rompieron donde eso está arreglado. Miren, los funcionarios, miren. Se le ocurrió a Freddy Bernal arreglar una carretera que ya estaba funcionando, o sea, no arreglan las que no sirven en el estado de Táchira, sino arreglan las vías de acceso que ya están en pleno funcionamiento. Eso se llama miedo, miedo a María Corina Machado, el sabotaje que hace, incumpliendo, por cierto, con el acuerdo del barbado que se firmó entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro, que ellos insisten en no permitirle a María Corina llegar, a amenazar, a decir que le van a quitar las motos. Ayer, por cierto, nuestra invitada de hoy, a quien le doy la bienvenida ya, Sebastiana Barra, de colega periodista, y la felicito también, por ser hoy nuestro día, Sebastiana, sobre el tema que se filtró ayer, Sebastiana, que tú lo diste a conocer, de que van a recoger las motos allá en el estado de Táchira y entregárselas quizás viernes o sábado, porque la traidora, así que lo calificó una autoridad municipal en el estado de Táchira, de María Corina Machado, para evitar y sabotear ese acto. Buenas tardes, y de nuevo, felicidades. No te escucho, ya va. Hay algún problema que no te estoy escuchando. Ya va. Ahora sí retomamos, ahora sí retomamos la entrevista con... Por cierto, hablando de los colegas periodistas, quiero también hacer una mención especial al Ramón Centeno, Ramón Centeno, que lleva dos años preso por ejercer su labor, por entrevistar a una persona, un narco diputado del estado de Miranda, y está preso. Así que creo que tengo la foto por allí de Ramón Centeno, si la tiene nuestra productora, para recordar la persecución, las amenazas de Ramón Centeno. Ahí ustedes lo ven. Así es lo difícil de ejercer el periodismo en Venezuela, que por cierto está haciendo un libro que dice que la entrevista que nunca realicé o algo así similar. Sebastiana, bienvenida nuevamente y felicidades. ¿Ahora sí me oyes? Perfectamente. Ok, primero que todo, Enler, un abrazo para ti y para tu audiencia, pero un mensaje muy especial a los colegas periodistas en este día, porque nada se ha hecho tan difícil en los últimos años en Venezuela como ejercer el periodismo. Y como exactamente suscribo las palabras que tú dijiste, hay que hacer un monumento a los periodistas que en estos momentos en Venezuela están ejerciendo el periodismo contra todo acoso, contra toda censura, contra toda presión y contra toda amenaza del régimen venezolano. Suscribo también la situación del periodista Ramón Centeno, preso y con una situación de salud muy delicada, según nos comentó su mamá el día de ayer. Y además quiero resaltar otro periodista preso, el caso del colega Carlos Julio Rojas, quien está en los sótanos del helicoide. Correcto. En estos momentos en Venezuela hay cuatro periodistas, cinco periodistas en situación de riesgo, no solamente estos dos detenidos, sino además un colega que por, digamos, actividades con el equipo de María Corina Machado, se encuentra detenido. Hay un estudiante de comunicación, hay una periodista que se encuentra allí en situación de refugio o asilo en la embajada de Argentina en Venezuela. Claudia Macero. Así que la situación... Claudia Macero. Exactamente. Así es. Y la situación de los periodistas en Venezuela es realmente muy delicada. Pero bueno, además de los periodistas... Te envío una tortica, una tortica para ti también, ve. Ve. Ah, qué maravilla. Gracias, querido El. A ver, cuéntame lo que está pasando en el Estado de la Ciudad 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 de la Ciudad. Ya me dicen que está allá, a pesar de todos los obstáculos, que me dicen que ya está en el Estado de Táchira. ¿Qué información maneja? Mira, primero, lo de ordenar la incautación de motos en todo el Estado de Táchira, porque no es solamente en el caso de La Grita, sino en otros municipios del Estado, pues busca sin duda alguna que la gente no se pueda trasladar. Y yo quiero aprovechar de explicar algo que sucede en el Táchira muy rápidamente. Por favor. El problema del combustible. Movilizarse en el Estado de Táchira es realmente una situación muy difícil por el problema del combustible, que por cierto, nada tiene que ver con las sanciones. Y quiero reiterar eso, porque en el Estado de Táchira hemos sufrido con el problema del combustible, por lo menos desde hace como 10, 15 años. Y esta situación ha hecho que proliferen mucho las motos para poder trasladarse. Bueno, no solamente es el caso de las motos, sino que incluso están utilizando al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, como ya lo hicieron en anteriores oportunidades, para que amenace a los dirigentes que integran al equipo de 20 Venezuela en el Estado de Táchira. Ayer corrieron varios panfletos donde el ELN señalaba puntualmente a algunas personas y las declaraba objetivo militar. Insisto, esta no es la primera vez que ocurre. El régimen venezolano varias veces ha utilizado a la guerrilla colombiana para amenazar a los venezolanos ante circunstancias electorales. Y por otra parte, pues en un video que casualmente tú enseñabas ahí, Enler, inicialmente, ocurre justamente para la gente que no lo sabe en la zona norte del Estado de Táchira, es decir, la zona esa que viene casualmente desde La Grita, Pregonero, allí veíamos que una persona mencionaba las mesas, ese es el sector, la vía de las mesas, ese boruco, que esa vía tenía un boquete allí en la vía desde hace cuatro años, cuatro años existía el boquete ahí. Bueno, hoy en la madrugada llegaron varias máquinas, dos en particular, rompieron el resto de la vía. O sea, el boquete que no han reparado en cuatro años, entonces agarraron y rompieron toda la vía para impedir que la gente bajara desde las zonas de montaña para el evento o las concentraciones de María Corina Machado. Bueno, pero más allá de eso, yo estoy segura que igual María Corina va a llegar al Táchira, igualito va a ser porque hasta ahora ha demostrado que no se para en las concentraciones ni en los obstáculos que le brinden, por muy malandro que sea el gobernador en estos momentos del Estado de Táchira. Me dicen que llegó en un camión de ganado, esa es la información que estamos verificando. Pero en todo caso, Sebastián, al regreso contigo vamos a hablar de este último artículo que has sacado, de la manipulación que ha hecho el régimen con los militares. Y me vas a explicar que si tienes algún tipo de sentido el hecho de crear a este nuevo cargo de general del pueblo soberano, ¿qué significa eso? ¿por qué lo hace? Todo eso y mucho más, al regreso con Sebastián Amarrae. Quédense un momentico y ya vinimos con más. ¡Gracias!